Bien, miren, entonces aquí en esta pequeña estructura hemos programado mediante el código HTML lo que se muestra aquí en la página. Miren, este es el código y este es el resultado. El código también aquí lo puedo ver, miren, si ustedes ya van haciendo su página, sí derecho, el código fuente de la página y ahí también podemos observar, miren, ya viene más estructurado, viene con colores, unos colorcitos y este es el código, este es el mismo código que está acá. Ahí está. Entonces, vamos a crear otra lista, voy a crear otra lista. Aquí, pero voy a crear una lista ordenada, ya. Entonces, debajo de UL, debajo de acá de UL, aquí, voy a colocar otra lista, ya. Vamos a colocar un H1, un H2. Un H2, recuerden que es un título, un pequeño título. Si coloco H2, voy a colocar mis redes sociales, mis redes sociales. Cerramos H2 y listo, ¿verdad? Mis redes sociales. Significa que aquí va a salir un texto, así como sale acá, lista de aplicaciones que conoce. Acá vamos a colocar mis redes sociales. Lo mismo va a salir, pero acá abajo. Y voy a crear una lista ordenada. Una lista ordenada, o sea, con números, es con OL. OL, pues sí. ¿Verdad? Entonces, aquí colocamos OL, luego un LIE. Recuerden que LIE es el elemento de la lista. Y ahí voy a colocar Facebook. Cerramos el LIE. Otro LIE. Google. Google. Y cerramos el LIE. Otro LIE. Voy a colocar LIE. Instagram. Cerramos LIE. Y cerramos el LIE. Vamos a colocar ahí, este, Facebook, Google, Instagram, Twitter. Ya está. Ya está. Y cierro el LIE. ¿Ven? Y al final, voy a cerrar OL. Ahí está. Ya se cierra. OL. Entonces, todo esto, miren, este es un título. Va a aparecer aquí, mis redes sociales. Y todo esto es una lista ordenada, o sea, va a salir uno, Facebook, dos, Google, tres, Instagram, cuatro, Twitter. ¿Verdad? Y ahí tomen lista. A ver, hagan ustedes en el blog de notas. Acá no hay excusa de que no, no tengo el programa, porque esto es en el blog de notas. Ah, todos los Windows tienen su blog de notas. Traten de, de practicarlo, traten de entenderlo, revisar los videos. Tomen notas. Tomen notas. Tomen notas. Entonces, miren. Entonces, acabo de agregar, acabo de agregar, repito, miren, voy a hacer un repaso. El código se va haciendo más extenso, pero en realidad el HTML no es un código para calcular matemáticamente, no. Es un código solamente para estructurar. Entonces, miren. HTML para iniciar el código HTML y estructurar una página web. La cabecera para configurar la página web. Y una de sus configuraciones es lo que se va a ver en la barra de título. Es el ticle. Lo que tú escribas aquí, por ejemplo, voy a escribir mi web personal. Voy a poner en mayúsculas. Mi web personal. Voy a colocar acá. Guión. Percy izquierdo. Entonces, va a salir esto de aquí. En el título. No va a retirarse aquí. Luego cerramos la cabecera. Y el body, todo lo que hagas dentro del body, es justamente la estructura principal de la página web. Por ejemplo, H1, ¿qué cosa hace? Muestra este título. ¿Ya? Ese es H1. H2 muestra este texto. Eso es lo que hace H2. HL, 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 es las dos líneas. H2 nuevamente, otro, otro título. Ah, mira. ¿Ya? Y luego, UL. Profesor, ¿y por qué? ¿Qué es UL? UL me permite estructurar una lista desordenada o con viñetas. Entonces, hemos creado esta lista, mira. Acá UL abre, acá UL cierra. Y dentro de UL está el I, que es justamente cada uno de los elementos de la lista. Esto de acá, ¿no? Esto de acá. Son los LIs. Los LIs que están dentro del UL. ¿Ya? Luego, acabo de hacer otro título con un H2, donde va a salir aquí mis redes sociales. Y he hecho otra lista con OL. Ya no es UL, ahora es OL. ¿Qué significa? Que es una lista ordenada. Igual funciona OL, cierra SOBL. Y son los elementos de la lista de OL. ¿Bien? Esto lo guardo. Y lo voy a nuevamente guardar como. Y coloco .html. Esto ustedes lo pueden hacer porque no es necesariamente Dreamweaver. Este es blog de notas. Antiguamente, antes que existan estos programas editores de HTML, se tenía que hacer todo en blog de notas. ¿Verdad? Y para eso sí tenías que memorizar y aprender los códigos o lenguaje HTML. ¿Verdad? Pero hoy en día, hoy en día hay muchas alternativas. Pero de todas maneras hay que tener conocimiento. Hoy en día podemos crear una página web de manera fácil, usando WordPress, usando Google Site, y otras aplicaciones que por ahí venden, ¿no? Para crear páginas rápidas, sin necesidad que tú sepas código HTML o otro tipo de lenguaje. Pero, cuando uno estudia, tiene que saber estas cositas. Tener nociones. Entonces, mira. Ya lo guardé como HTML, ya lo voy a actualizar acá. Y mira, ya apareció. Esta parte. Actualizar es aquí. Como ya lo volví a guardar, como tiene el mismo nombre, ya se actualiza el nuevo código, ¿no? Y mire. En el tigle, lo modifiqué. Dice mi web personal guión persa izquierda. Mira, ahora dice así, ¿verdad? ¿No? Mi web personal guión persa izquierda, ¿eh? Ahí está. Eso es lo que muestra la barra de título de esto. ¿No? Lo que te quieres mostrar. Y aquí, este UL, todo está acá, es esta primera lista con viñetas. UL es una lista con viñetas o lista desordenada. Este H2 es este texto, mis redes sociales. Y este UL es una lista más, pero ordenada, o sea, con números. ¿No? Bien, pregúntense. Quieren preguntar algo, por favor, sin temor. Pregunte con confianza. ¿Alguien desea preguntar algo? Pueden escribir. A ver, ¿pueden preguntar algo? ¿Nada? Bueno. Espero que vayan entendiendo. Esto, todo este código, el mismo Dreamweaver te lo va a hacer. Claro está que hay que saber manejar Dreamweaver para que también te haga este código. Por eso es bueno saber, saber, tener nociones de estos códigos. ¿Ya? Ahora, estos textos de aquí, por ejemplo, los voy a convertir en un vínculo. El Facebook lo voy a convertir en un vínculo. Ahorita no es un vínculo, es un simple texto. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera convertirlo en un vínculo? Para que al hacer clic en Facebook, hable el Facebook. Entonces, yo tengo que saber la etiqueta del código HTML que me permita convertir este texto en vínculo. ¿Cómo se convierte un vínculo dentro de una página web? Este mundo del diseño web es muy amplio, es tan fácil como uno podría pensar. Hay que conocer HTML mínimo, ¿no? Entonces, miren, vamos a convertirlo en vínculo. Para convertir en vínculo, yo tengo que encerrarlo dentro de una etiqueta llamada A. ¿Nada? Dentro de una etiqueta llamada A. Entonces, yo coloco acá A. A. H. Ref. Igual. Entre comillas. Coloco la página web que quiero abrir con este vínculo. Tienes que colocarlo completamente, así ve. HTTPS dos puntos, slash, 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 triple W, punto, facebook, punto, com. Y cierras la etiqueta. Perdón, acá también falta cerrar la comilla. ¿Verdad? Entonces, este texto está encerrado en esta etiqueta A. Y lo está convirtiendo en vínculo. Ahora hay que cerrar la etiqueta A por aquí después del texto. A. Ahí está. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Lo que acabo de hacer, jóvenes, es encerrar con la etiqueta A a este texto llamado Facebook, que pertenece a la lista. Que pertenece a la lista porque está dentro del I. Y lo está convirtiendo en vínculo. ¿Y qué va a abrir? Va a abrir esta página web. ¿Verdad? Va a abrir esta página. Ahora lo voy a guardar y lo vamos a comprobar para ver si está bien estructurado. Porque a veces no significa que esté bien. Por ahí a veces se nos pasa algo. Entonces hay que comprobarlo. ¿Ya? Entonces lo guardas. Guardar. Nuevamente guardar como. Y lo guardamos como página.html. Lo voy a comprobar y luego te lo dejo para que lo escribas. Lo anotes. Si le digo. Voy a mover un ratito para acá. Y lo voy a actualizar esta página. Y ahí está. Mira. Funciona correctamente en el sentido de que ya el texto Facebook. El texto Facebook. Como se ha convertido en página web. Con esta etiqueta A. Este texto Facebook. Ya sale subrayado de color azul. Porque es un vínculo. Pero ya se convirtió en vínculo. Profesor. ¿Y quién lo ha convertido en vínculo? Nosotros. Pero usando la etiqueta A. Con su atributo. HREF. Que identifica qué página web va a abrir. La etiqueta A no solo sirve para etiquetar. Para hacer un vínculo. Sino también para vincular un correo electrónico. Descargar un archivo. ¿Ya? Tomen nota. A ver. Tomen nota. Y ahorita lo comprobamos haciéndole clic. A ver si abre el Facebook. Y pregunten, por favor. Pregunten. Si algo no entienden. Estamos entrando al mundo del diseño web. De la página web. ¿Les gusta este mundo? Hay que prepararse. Hay que estudiar. Hay que programar. Aprenderse todos los nombres de estas etiquetas. No solo su nombre. Sus atributos. Que te van a permitir estructurar la página. ¿Ya? Solo que cuando es full HTML. No es tan bonita la página. Bueno, antiguamente era así. ¿No? Era así nomás. No había mucho diseño. Hoy día sí. Hay bastante diseño. Por lo mismo. Que se utiliza. Por ejemplo. CSS. O. JavaScript. Bien. Bien. Entonces voy a comprobarlo. Mira. Voy a ver si funciona o no. Hacemos click aquí. Y ahí está. Sí funcionó. Llamó al fail. Pero como te das cuenta. Mira. Abren la misma ventana de tu página web. Así ven. Abren la misma ventana. Si yo quisiera que abren una ventana nueva. ¿No? Para que no tape mi página y abren una ventana nueva. También. Para eso tengo que yo saber qué atributo me permite abrir este vínculo en otra ventana. Ese atributo lo tenemos que colocar por acá. Entonces vamos a colocar aquí. Target. Target. Igual. Entre comillas. Guión bajo. Blanco. Y cierras con vínculo. Así sería. Una A. El atributo target. Es un atributo que te permite especificar que ese vínculo lo vamos a abrir en una página en blanco. ¿No? Lo vamos a comprobar. Este es entre comillas guión blanco blanco. Lo guardo. Guardar como. No te olvides de guardar primero. Luego guardar como. Página HTML. Dice sí. Y esto ya lo actualizan nada más. Está actualizado. Y ahora vamos a ver. Ya no debe abrir en esta página misma. Debe abrir en una ventana nueva. Si funciona correctamente. Ahí está. Funciona. Acá está tu página. Y lo abrió en otra nueva. ¿Ya? Entonces. ¿Quién ha hecho eso? El atributo target. Blanco. El atributo target. El dato. O este. Argumento blanco. ¿Ven? Ahora el Google. Vamos a hacer el Google. Miren. Igualito. Voy a colocar aquí. Abro la etiqueta. Coloco la A. Href. Href es este. El atributo que me permite vincular a la página. Entre comillas. H. H. T. T. S. Dos puntos. ¿Dónde he puesto eso? Uf. Acá arriba. A veces el cursor se salve. H. T. 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 Dos puntos. Entre comillas. Slash. Slash. Y ahí escribes Google. Punto com. Cierras comillas. Cierras la etiqueta A. H. T. 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 S. Acá falta la S. Ya está. Google. Punto com. Cierras comillas. Cierras la etiqueta. A. Vamos a ponerle el target. Igual. Entre comillas. Guión bajo. Blau. Y este sería el texto de la etiqueta. El vínculo. Google va a salir. Con lo que va a ser un vínculo. Y va a abrir Google. Y faltaría cerrar aquí. Si no lo cerramos. Sale lo cerrado. Ahí está jóvenes. Tomen nota. Tomen nota. Miren bien. Bien. Tomen nota. 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 A ver, tomen nota, voy por el Instagram, en Instagram también, aquí voy a abrir la etiqueta A, coloco href, igual, entre comillas, https, dos puntos, slash, slash, triple B doble, punto, Instagram, punto com. Cierro, no, acá faltaría el atributo target, igual, entre comillas, guión bajo, blau. Cierro comillas, cierro la etiqueta, y luego, después del texto, cierro la etiqueta. Ahí está. Acá está mal escrito, vamos a cambiarlo, Instagram, Instagram, punto com, ya está. Acá también, en Twitter, vamos a poner, abrimos a, href, igual, entre comillas, https, dos puntos, slash, slash, triple B doble, punto, Twitter, punto com, cerramos comillas, si queremos que se abren una página en blanco, colocamos el atributo target, igual, entre comillas, guión bajo, blanco. Tú dirás ahorita, wow, esto, ¿qué es esto, no? Uf, qué, qué, qué difícil es esto, este es el chino, ruso. Bueno, esto es el código html, de esta forma se estructuran las páginas web. Ahora, el Dreamweaver, cuando ya entremos, el día viernes, espero que hasta el viernes ya tengas instalado tu Dreamweaver. Esto, eh, lo podemos hacer usando Dreamweaver, más fácil, sin necesidad de que tú sepas código. Pero, es bueno saber, porque igual vamos a repasar ahí todos los códigos. ¿Ya? Listo, voy a guardarlo, y si no hay ningún error, acá es slash a, no se vayan a olvidar. Si no hay ningún error, vamos a, normal va a funcionar, pero si hay algún error, vamos a tener que revisar, y ahí es ver que, cuál fue el error. ¿Ya? Entonces, vamos a guardar, y vamos a guardar, pongo html, página, punto html. Lo guardo, sí, y acá además lo actualizo. Miren, eh, Facebook, Instagram, Twitter, y Google, ¿Qué pasó? Se desapareció. Eso significa que hay algún error ahí. Vamos a revisar primero, ¿Ya? A ver, ¿Qué pasó con Google? Acá cerramos Lee. Ahí está Lee. A href, http, dos puntos, slash, slash, triple W, facebook.com, target, igual, blanco. Cerramos A, cerramos Lee. A ver acá. A href, igual, https, dos puntos, slash, ah, acá está mal, porque falta el triple W, punto. Ya, vamos a guardar, y vamos a ver si ya normal funciona. Guardar, guardar Pomo, página, punto html, guardamos, sí, y actualizo. Y nada, todavía, ¿Qué está pasando? No me parece el Google. Vamos a revisar, a ver. Acá cerramos A, cerramos Lee. Sí. Y aquí, empieza Lee, a href, https, www.google.com, cerramos, comillas, target, igual, acá está, falta una comilla. y vamos a ver si ahora sí, ya aparece. Guardamos, guardar como, punto, html, guardamos, sí, y lo actualizo. Ahora sí, miren, para que se den cuenta que un pequeño errorcito, ¿no? Un pequeño error, hace que no se muestre lo que uno piensa que se va a mostrar. Ahí está. Ahora, lo que hay que probar es, si funciona. A ver, Facebook, ya lo habíamos comprobado, y si funcionaba, ahí está. ¿No? Google, ahí está. Instagram, Instagram no funciona. Vamos a ver cuál es el error, ¿no? Y Twitter, Twitter sí funciona. Instagram, nomás el que está fallando, en este caso no la estructura, puede ser que esté fallando, la página. A ver, vamos a ver acá. Instagram.com Acá faltan las comillas. Ah, no. Sí, sí, faltan las comillas. A ver, a ver. Sí, faltan las comillas aquí. Ahí está. Target igual blanco. Target igual blanco. Ahora sí, vamos a ver. Guardamos, guardar como, página punto html, y lo actualizamos, la página. A ver, vamos a ver, Instagram, ¿no? Ahora sí, ya sale Instagram. Mejor, ahí hemos aprendido, o por lo menos, ya sabemos, o debemos saber, cómo se crean unas listas, cómo se crean unas listas, acá también, esta es una lista desordenada, y esta es una lista ordenada. A los elementos de la lista, también los podemos convertir a vínculos, como hemos hecho acá. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a estructurar una tabla. ¿Ya? Vamos a estructurar una tablita ahora. Miren, todavía ni le doy color, nada, no le doy color, no le doy nada todavía. Por eso quiero que hagas esto, porque la próxima clase, esto, este proyecto, lo voy a abrir en Dreamweaver, y en Dreamweaver, lo voy a seguir diseñando. ¿No? Entonces, por si acaso, les voy a enviar este archivo, ya les voy a enviar, después, al final de la clase, les envío, y ustedes deben guardarlo dentro de una carpeta, cualquiera. Entonces, la próxima clase, ya vamos a abrir Dreamweaver, y los vamos a conectar con esa carpeta, y ahí vamos a poder seguir diseñando esta página web que estoy diseñando. Debajo del OL, voy a colocar una tablita que se llama Table. 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 No, Table, table, table. Ahí está. ¿No? ¿Listo? A ver, vamos a colocar Table. dentro del table, hay otras etiquetas que definen la fila y las columnas de la tabla. ¿No? ¿No? vayan estructurando ahí. Bueno, las etiquetas que definen a una tabla, las otras etiquetas que definen a una tabla, son la etiqueta que va a definir cuántas filas y columnas va a tener tu tabla. ¿No? Por ejemplo, para la fila es el TR, vamos a tener un tablación, este significa primera fila, primera fila, y dentro de la primera fila, ¿Cuántas columnas vas a hacer? ¿O cuántas celdas que representan las columnas? Eso es la etiqueta TD. Y ahí ya puedes tú escribir, ¿No? Vamos a escribir, por ejemplo, vamos a poner ahí, por ejemplo, DNI, DNI, cerramos el TD. Voy a poner una pequeña tablita, para el ejemplo, esto lo seguimos estructurando la próxima clase, ¿Ah? TD, cerramos esa primera fila, y luego voy a colocar ahí nombres, nada más. Eh, un TD más, para especificar la segunda celda, voy a colocar ahí nombres y apellidos, nombres y apellidos, cerramos TD. Ya está. Y aquí voy a colocar otro TR, y voy a copiar esto más rápido, y voy a copiar esto más rápido. vamos aquí, acá también hay que corregir algo, aquí se tiene que cerrar la primera fila con un slash TR. Y acá también debemos cerrar la segunda fila con un slash TR. Y aquí cerrar la tabla. es la tabla. Es la tabla. Ahí está, jóvenes. Miren, acá te explico. Voy a guardarlo, el tiempo nos está ganando. ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Verdad? Eh, voy a guardarlo, y voy a ver cómo ha salido. ¿Verdad? Me parece que va a salir muy junto, pero no importa. Esto lo vamos a corregir. Guardar, guardar como, y lo guardo como página.html. Y vamos a actualizar aquí. Y ahí está la tablita. ¿Verdad? Esta es la tablita. Tú me dirás, profesor, que no se ven los bordes. ¿Ah? Eh, para eso tenemos que saber los atributos. Por ejemplo, aquí, en table, yo coloco border, igual, entre comillas, uno. Y vas a ver que ahora sí. Voy a guardar. Voy a volver a guardar como. Como página.html. Y lo actualizo. Y ahí está, mira, ¿Verdad? Entonces, este código, jóvenes, de table, te permite estructurar tablas dentro de la página web. ¿No? La etiqueta se llama table, la fila es TR, y te des unas celdas que definen cuántas columnas tienen. Por ejemplo, esta tabla tiene dos filas, dos columnas. ¿Verdad? Bueno, les voy a enviar ese archivo para que usted lo analice y hagan ese procedimiento que usted, que les estoy explicando y pueda tener ya estructurada esta pequeña página web, porque la próxima clase ya lo abrimos en un Weaver. y ahí vamos a seguir estructurándolo, dándole algunas unas etiquetas más. ¿Verdad? Entonces, regresamos en breve. Bueno, perdón, con esto ya estamos finalizando, ¿Verdad? Nos estamos viendo la próxima clase más bien. Traten de ir avanzando y ya los videos a mí les voy a ir